Bueno gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Buah Hoy se viene un video raro, este video que están viendo ahora es un video raro, es un video raro ¡Oh! Y ustedes dirán, ¿por qué? Sí, primero por el hecho de que estoy fuera de mi casa, no, estoy grabando acá con una cámara Eso Y segundo, ¿por dónde estoy? Sí, o sea, más allá de que estoy fuera de mi casa Estoy, gente, como pueden observar, a ver si pongo este plano así ¡Oh my God! Sí, estoy en la casa de Pimpe y Huaco El corazón de la Oxey Army ¿Cuántas cosas han pasado acá? ¿Cuántos niños se han concebido ahí arriba de esas caderas? ¡Oh! Nada, les explico cómo es la situación Son las, ya les digo qué hora es Cinco de la mañana, ahí va Cinco de la mañana, no se ve mucho, pero bueno Están las cinco, ¿quién me habló? Pimpearon Amigo, hacer lo que quieran, estoy re de nazi Bueno, bueno Eh, ok Justamente Pimpe me acaba de confirmar que puedo hacer lo que quiera ¿Y por qué? Porque estoy solo en la casa de ellos ¿Y por qué? O bueno, nada, hoy es sábado, los chicos salieron, yo no sé de salir Además tenía que hacer algunos trabajitos Ahí en la compu hubieron que me instale Ah, no, la notebook no está más ahí El nuevo está acá Pero bueno, estaba trabajando con la notebook, todo, lo tenía instalada ahí Usé el mouse de Pimpe Escuchó el ruido de rato Usé el mouse de Pimpe No, el micrófono de Pimpe sí, también porque grabé los auriculares No, de Pimpe no, de Juaco Esta es la compu de Pimpe Bueno, nada Cuestión, dije, vamos a hacer un vlog Un vlogcito acá de este viaje En la casa de Pimpe y Juaco Podríamos acá ver qué onda Mostrarles a ustedes un poquito cómo es su setup Igual sí Acá tiene un tele que está prendido todo el día Que dice bienvenido a Light TV Espera, esto hace poco porque no está haciendo mucho Fíjense que no dice otra cosa que bienvenido a Light TV Y lo podés conectar con un celular Todo muy bien Acá bueno, tenemos la compu de Pimpe Su tecladito chiquito, sus auriculares, la llave de la casa, mouse, todo, dos monitores Y tiene esto acá Muy raro, esto que pueden observar acá A ver si me hace foco bien Esto que pueden observar acá Uy, se me va el foco cuando pongo la mano Sí, tiene dos cámaras ¿Por qué? Porque creo que usa esta Pero la que tiene el pie es esta de acá abajo Entonces ven, lo tiene ahí conectado Y esta la tiene atachada ahí No sé si esta o no viene, digamos, con el pie O lo perdió O bueno, no sé, algo está mal Pero bueno, nada Lo tiene así con un precinto y le funciona Si a él le funciona es lo que importa Acá está la compu de Juaco Que la tengo enchufada Acá están los auriculares Acá está mi celu O el foco, por lo visto, no va a estar en este blog Man, es malardo el foco de esta cámara Ahí recién focó Bueno, yo estoy cargando mi celu Estoy cargando el powerbanker No sé si está cargando O esto debería hacer lucecitas Bueno, no sé, vemos después Nada, la compu de Juaco Que tenemos mi celu Esto creo que es el micrófono Y esto son los auriculares o algo así Estoy viendo Tanovic Acá que está en stream Y nada, acá la silla de Juaco Acá está la silla de Pimpe Y allá está la silla de más No la silla que está de más Ahí tenemos un colchón Que este colchón estaba arriba Lo tenían arriba Pero por una cuestión De que acá entra mucha luz A la mañana Y de que no tienen cortina Pusieron esta tela acá Que es nueva, creo Y tiene el colchón acá Que bueno, ayuda también para el sonido O sea, tiene dos funciones Y arriba está la cama puesta así What the fuck Y algo muy grosso que tienen Bueno, aparte de tener un arma Cargada De, ah, no, es de juguete Tienen ahí abajo Eso de ahí No, por la duda no Porque después yo te voy a desmonetizar Tienen ahí abajo Un tipo puff de Fer Palacio Fer Palacio Si querés regalarme uno Este tema Me ve bueno Era Armando Fer Palacio Que está épico Que del otro lado tiene la cara Acá yo dormía anoche Y es bastante cómodo Y después nada O sea, estas son mis cosas Acá está una bolsa de puma De mapupu Bolso Mi mochila está por ahí No, mi mochila está Acá está mi mochila Eh, qué más, qué más, qué más Ah, bueno, está la cocina también La cocina que tenemos acá La comida de los chicos Tenemos snacks Y después no sé Bueno, tienen algunas cosas Algunas cajas tiradas por todos lados La ladera Pero tampoco les voy a mostrar la ladera Hay muchas cosas que no les voy a mostrar tampoco Porque no da Es una valija tirada ahí en el piso Acá por ejemplo están Fíjense Estas valenciadas épicas hermano Tienen unas valenciadas tiradas así nomás Así de pegados están estos chicos hermano Así de pegados Están Pipe y Joaco Así que nada Me voy a poner a jugar un ratito el Fortnite Que lo estoy instalando acá en la compu de Joaco Fíjense acá 13% lleva Bien, eh De internet estamos bien chicos Escribí 400 megas por segundo 12 megas por segundo de descarga Está bien Está bien, eh Está bien Fíjense Una prueba de que estoy en la casa de Joaco Ay, no, este no es el entero Oh El canal de Joaco no lo puedo creer No lo puedo creer donde estoy tíos No lo puedo creer donde estoy Y nada más Creo que no hay nada más que mostrar Por ahí bloqueo algo más Eh, no sé Les cuento Ah, les cuento Como claro Como es tan tarde En este momento están todos los locales cerrados Si yo quiero comer No hay para comer No hay opciones para comer ¿Por qué no? No, pero algún McDonald's abierto 24 horas Dale Tiene que haber Buenos Aires Dale Capaz que es la zona Ahora que lo pienso Pero bueno, nada Quiero empezar a hacer vlogs Así de este estilo Así fuera de mi casa Chilling Y bueno Este podía ser uno para arrancar Hubiera estado bueno que estén los chicos Me hubiera gustado más hacerlo con los chicos Eso es algo muy raro Pero bueno Se puede hacer igual Aunque no esté la gente correcta ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a ese tipo? ¿Por qué está aplaudiendo a Cristó? Le estaba aplaudiendo Le estaba aplaudiendo Pero fake Fake Ese aplauso es fake Este tipo la acaba de manquear Ese de ahí Ese se van enojados Bueno, no se van enojados Porque están chocándolo así Hay una cosa que fíjense Que es muy graciosa No tiene beats No compra beats Este desgraciado ¡Comprá beats! ¡Comprá beats, Juaco! Así que nada, gente Si les gusta este tipo de vlogs Puedo decir ¿Ves cómo están mis lentes, man? No puede estar tan chueco Me toca hacer unos nuevos Igual me voy a hacer unos nuevos Hay una marca que me quiere dar de canje Like Porque los lentes además son caros Tampoco da Pagar por lentes Si podés tener lentes por caro Hay una cosa Tengo sed No hay nada para tomar No sé si hay agua Pero no quiero tomar agua No soy tonto ¿Quién toma agua? Los tontos Yo no soy un tonto ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! Así que nada Bueno, vamos a esperar un ratito Vamos a jugar al Fortnite Y eso Uy, si yo fuera de YouTube era acá Tenía la cámara puesta acá Y le daría Hola, gente Soy Buffett Todo esto subió un tweet Que decía Me quedé solo en lo de Pimpe y Juaco Escucho sugerencias para ultrajarles la casa Y entre las sugerencias me dicen Robar las servilletas Que no hay servilletas Hay pañuelo nomás O sea, hay papel higiénico Eso que ven ahí Eso es todo lo que hay Para el baño Y para la cocina Desarmar la compu Y sacar los SSD y RAM Yo después te pago Ok, esta es de Inastinta Eh, nada Si no le pagan a Inastinta a gente Páguenle Por Inastinta Cabbage dice Pintarle una mina escondida en un horno Y reemplazáselos Nea recar comido por Oxalad Robarle todo y corre Ponele vidrio Ah, bueno Ponele vidrio en los preservativos Chicos, esto no lo voy a hacer No se preocupen Pueden, eh Hacer sus cosas tranquilos Pinchá de los forros Bueno, está bien Mirá, tiene una bolsa de forros Pinchále todo Pero que Esta gente sabe todo ¿Cómo que sabe? ¿Por qué todo el mundo sabe? Me jodés Me jodés que era real Era real Era real Era real lo de la bolsa De los forros rojos ¿Por qué tienen tanto? ¿Qué es esta marca? Lovecondoms.org ¿Qué es? Era real No puedo creer, hermano No puedo creer Ya Esco la lata de Pepsi La lata de Pepsi Que tiene el dinero Bueno, esa no la encontré Se la llevaron Se la llevaron Prende stream Desarmó una PC Pinchá de los forros Robá los diamantes Y un pico chetado ¿Me podría meter en Minecraft? Dejá el gabinete de las PCs vacío Da igual Lo haría Pero estoy usando la compu de Juaco Para ver videos de portillo Así que nada Por lo menos la de Juaco No lo voy a desarmar Zarparle el micrófono Ponle barbaco ¿Cómo la tienen con eso? No voy a hacer nada con eso, chicos Robá la compu No te da Güey Loco Pós te va a robar la compu Están armados Diría que saques el arma Los mates Y hagas como que fue un accidente De paso tenés casa en Buenos Aires No estaba convencido hasta el final, eh El final fue con Vicente Andáte a tu casa y no digas nada Fuera más larga Ya propuesto A todo esto hay algo que no quiero dejar pasar Esas son todas facturas sin pagar Esto es Oxey, hermanos Esto, esto es Oxey Esto que ven acá Basura abajo Y facturas sin pagar Esto es Oxey Para que sepa Uy, se me va el fuego cuando pongo la mano